Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Las carnes y los lácteos son ácidos, reducen el oxígeno. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, quiero contestar la pregunta del amigo Gastón Barrenti de Argentina. Era una doble pregunta y aquí viene la otra parte de la pregunta que la hizo aquí en Metabolismo TV. Dice, los lácteos y el consumo de carne roja suelen ser muy acidosas y eso reduce el nivel de oxígeno. Me gustaría saber tu opinión también sobre esto. Te envío un gran saludo desde Argentina. Y luego pone una nota que dice, a pesar de que nosotros comemos mucha carne, la obesidad es una epidemia aquí también. O sea que está hablando de que en Argentina donde se come tanta carne también hay un problema de obesidad. Básicamente como diciendo que no se supone que hubiera una epidemia de obesidad si comiera tanta carne. Pues vamos a aclarar esto para el amigo Gastón. El primer tema que él trae es que si la carne y los lácteos producen ácidos que entonces reducen el oxígeno. Bueno, aquí hay algún, fíjate, el oxígeno es el oxígeno y se usa para la combustión. El oxígeno de por sí donde actúa principalmente para la combustión es dentro de la célula. Voy a la pizarra un poquitito para explicarlo de forma que se entienda un poquito mejor porque siempre que le puedo añadir un poco de dibujo se le hace más fácil de entender a las personas que son nuevos a este tema. Una célula es así y dentro de la célula es que está la acción, no afuera, sino que dentro hay una parte de la célula que se llama la mitocondria que es como si fuera un hornito y el oxígeno penetra junto con los ácidos grasos, digamos la grasa, junto con las proteínas que serían aminoácidos que vienen de la carne, así que por aquí viene la carne ya convertida en aminoácidos, por aquí viene un lácteo por ejemplo que sería una proteína de whey o un queso, algo que tenga que ver de la leche, por aquí puede venir la grasa, por aquí pudieran venir los carbohidratos que sería digamos pan, harina, lo que sea. Ahora, todo eso cuando entra aquí de forma molecular va a interactuar con lo otro que entra que es el oxígeno. Cuando el oxígeno interactúa dentro de la mitocondria, interactúa con esto, hay una combustión y esa combustión que es como prender un fuego produce una sustancia que se llama ATP, trifosfato de adenosina. Esa sustancia es como si fuera la gasolina interna del cuerpo y eso es lo que da la energía del cuerpo. Entonces el hecho de que una persona coma más carne, que de hecho la carne está compuesta de aminoácidos, los aminoácidos obviamente son ácidos, los lácteos están compuestos de proteínas y esas proteínas están compuestas de aminoácidos, por lo tanto también son ácidos. El amigo Gastón tiene razón. Tanto los lácteos como la carne son ácidos. Ahora, eso no significa que este cuerpo va a tener menos oxígeno, porque ese oxígeno donde se utiliza es dentro de la célula. De hecho hay cuerpos como el mío que son cuerpos pasivos, saben que hay dos sistemas nerviosos. Está el sistema nervioso que es dominante pasivo y el sistema nervioso que es dominante excitado. Cuando una persona tiene el sistema nervioso pasivo como yo, pues somos más carnívoros. Nosotros para poder adelgazar tenemos que comer mucha carne. Por ejemplo yo me encantaría vivir en Argentina que tiene la mejor carne del mundo. Pues entonces allá la carne para mí sería espectacular. Carne con vegetales y ensaladas a mí me va espectacularmente bien. ¿Qué me engorda a mí un pasivo? Pues me engorda la pasta, la harina, el arroz, el dulce, la azúcar, eso es lo que me engorda a mí. Ahora, vamos a hablar un momentito de mi esposa que tiene un sistema nervioso no pasivo, tiene un sistema nervioso excitado o de Jorge aquí que me está firmando que es un excitado, ¿no? Pues ese sistema nervioso excitado es un sistema hecho para la acción. ¿Qué le engorda a un excitado? Es distinto. Le engorda la grasa, el azúcar, igual que el arroz pasivo, pero sobre todo la grasa, la sal, los dulces y eso es lo que más busco en excitados. Los excitados andan detrás del dulce como los ratones detrás del ratón, del queso. Así que básicamente lo que nos engorda a cada uno es distinto. En Argentina pueden comer mucha carne, pero si esa carne la come un excitado y come mucha carne va a engordar. Sin embargo si la come un pasivo va a adelgazar porque el cuerpo, el cuerpo de un excitado es un cuerpo ácido y como es ácido le metes más aminoácidos y se para, se pone demasiado ácido y ahí sí que se le baja el oxígeno. El cuerpo de un pasivo como el mío es alcalino, es al revés. Tú le metes carne que es ácido y lo pones poderoso porque lo balanceas. Ahora le pones mucha azúcar, mucho pan, mucha harina que lo pone más alcalino y automáticamente le quitas la energía. Así que lo que engorda para cada uno no es igual. Claro, hay una sola cosa que nos engorda a todos y es el azúcar y el exceso de carbohidratos refinados. Por eso la dieta 2x1 o dieta 3x1 que se explica en el libro El Poder del Metabolismo pues funciona para todo el mundo. Lo que pasa es que cuando descubrimos el tema del sistema nervioso pasivo y excitado pudimos mejorar todavía más la dieta 2x1 o dieta 3x1 adaptándola a su tipo de cuerpo porque todos no somos iguales. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa. Un saludo. Gracias por ver el video.